Hoy día tenemos el placer de tener al expositor Jan-William Bouma, quien básicamente nos va a exponer el tema reforma de pensiones en tiempos difíciles, el caso de los Países Bajos. La experiencia del expositor, él tiene una gran experiencia en el de los Países Bajos. También él preside el Pension URIP desde el 2015, organización que representa asociaciones nacionales de fondos de pensiones y otras instituciones similares que representan fondos de pensiones a nivel de gremio y impresa. Él tiene una larga trayectoria, entonces en esta experiencia, por lo tanto nos vamos a beneficiar de escucharlo. Va a dar las palabras iniciales el subsecretario Cristian Larraín, quien asume recientemente en el presente gobierno, con una amplia experiencia financiera, y también tuve el privilegio de trabajar con él en la Comisión Bravo de Pensiones. Invito entonces a Cristian. Buenos días. Saludarlos. En primer lugar, decirles que para mí es un gusto estar acá en mi alma mater, donde me tocó estudiar economía hace unos poquitos años atrás. Contarles, bueno, también me tocó hacer clases en el Magister, también hace pocos años atrás, no se pasa en películas. Y decirles que en lo personal creo que discutir el tema de una reforma estructural de pensiones, como la que estamos pensando como gobierno. ¿Se escucha? Entonces, decirles que el tema de la violencia comparada para discutir el tema de pensiones pasa a ser un tema muy relevante. La experiencia de estos dos países europeos que va a presentar a la contribución es un caso muy interesante, y no se puede decir que el tema de la violencia comparada, hay cosas que uno puede mirar. Cuando uno mira los 46 países que están en el informe de pensiones advance de la OCDE, se da cuenta que solo 6 de los 46, o sea, de los 13 en los centros de los países, que tienen un sistema de operativo juramento privado. Es una primera consideración, la verdad es que solo tenemos un sistema que es minoritario, hay otros agotarios, hay otros países más que tienen un sistema donde los constitutivos juramento privados, pero no hay una mayoría de ellos. Es una primera consideración. Algunos miran la experiencia comparada, el tema, por ejemplo, de la edad en su actividad de la publicación, están un poquito por debajo del promenio orden, bueno, no es un enorme desalimimiento, pero lo que sí, en todas las reformas proyectadas en los países de la OCDE, es la tendencia a aumentar las edades de jubilación en el futuro, en soltar los planes de varios países. Una tercera consideración cuando uno ve Chile o en sus países 12, es que tenemos obviamente una tasa de construcción baja. El 10%, claramente, está muy desalimado respecto a lo que la tendencia comparada. Y, por lo tanto, es evidente que en Chile se requieren cambios paramétricos, ¿verdad? Se requieren cambios paramétricos para que el sistema funcione mejor. Pero para poder aceptar los paramétricos, se requiere la disciplinidad, la disciplinidad institucional, ¿verdad? El tema de la disciplinidad institucional, la facultad de economía, a veces nos libera, la economía institucional, nos libera toda la importancia que requiere. Lamentablemente, así como desde Chile, podemos mirar hacia afuera, ¿no es cierto? Sacar lecciones interesantes, una lección interesante de Chile, hacia afuera también, es que el tema de la disciplinidad institucional es fundamental para que los sistemas funcionen. Lamentablemente, la disciplinidad institucional en Chile está resondada. Esa es la verdad. está resondada por distintas razones. Primero, porque las pensiones autosinanciadas son muy bajas. Estamos hablando en el año 31, de los de 100 mil pesos promedios, en la relación 1 a 3 entre mujeres y hombres. De las mujeres, creo que es más bajo del mundo. Segundo, que los individuos están totalmente desprotegidos frente a los bailes en el mercado de trabajo y en el mercado financiero, que les entregan decisiones a los individuos, a estos supuestos individuos, racionales, maximizadores, que los vean en mercados competitivos, los hacemos en los CIR a S&P, con quien quitenlo, la más cara, la más rentable, con los niños. La experiencia dice que los individuos no se cambian a la S&P más barata, solo un 20% de los individuos están un poco menos en la S&P que cobre las posiciones bajas, el 80% está en la S&P que cobre las posiciones más caras. No compiten al final la S&P que tenemos, ¿verdad? Segundo, que le entregan a los individuos la decisión de decir fondos, A, B, C, D. La experiencia que nosotros dimos en la S&P, hablábamos de algunos colegas aquí donde me tocó participar en el periodo de la S&P, fue que en el 80% de los casos cuando la gente se cambiaba de fondo se equivocaba, tomaban malas decisiones. No es una decisión que también se le entregaba a los individuos. Aquí uno se pregunta, en Estados Unidos, es un mercado donde la gente participa mucho más activamente que en Chile en los mercados financieros. Toda persona que tiene ahorro, ahorra en acciones en el mercado financiero, bueno, el 70% no sabe la diferencia entre un bono y una acción. Ustedes imaginarán qué porcentaje de eso es en Chile. Y le pedimos a la gente que diga en qué fondo está. Después nos extrañamos porque en la mitad de una crisis donde estaban en el fondo A tuvo una caída significativa y salen corriendo al fondo E que se pone en la pérdida completa. ¿Qué es el problema que tiene? Tenemos ciertos supuestos en torno a un modelo respecto al comportamiento de las personas que más allá de la teoría no se entiende por qué funciona así. Y todo esto en un contexto donde tenemos a este responsabilidad en tener una visibilidad conozco esta industria donde tengamos rentabilidad sobre capital depende del periodo que se tome y los últimos 10 años 22% con este número de tarjetas. ¿Lo conozco? Entonces esto contribuye a una sensación de deslegitimidad muy grande en el sistema. Y si no hay problema en el punto es que el principio central de que yo necesito cotizar para tener una buena pensión está totalmente potente en el ejercicio. Y el tema de los retiros que estamos acá hoy día dice relación es una referencia revelada de la gente donde la gente dice yo no tengo mi interés en dejar este ahorro para jubilarme porque no tengo interés en dejar este ahorro porque se me lleva en la casa ¿ya? Entonces esto es muy grave y por eso como gobierno estamos en contra del tema de los retiros no solo porque daña el peso el piso para construir una futura pensión sino también porque daña el principio de los ahorros son para jubilar más allá de ciertos usos específicos que uno puede tener muy particulares como el que cumpla el proyecto de la educación y por lo tanto para nosotros es suficiente construir un nuevo sistema de atención que le dé existibilidad al sistema es fundamental nosotros creemos como gobierno que si no construimos ese nuevo sistema de atención no va a haber nuevo contrato social eso no le conviene a nadie no le conviene a los empresarios no le conviene a los trabajadores no le conviene a los gobiernos cualquiera sea subsistible necesitamos construir un nuevo sistema de atención y este nuevo sistema de atención muy brevemente tenemos que construirlo sobre nuevos principios esos principios son solidaridad que no es otra cosa que compartir riesgos entre trabajadores desactivos y los fundados que pagaron el costo de la transición es un sistema de compartir riesgos de hombres con mujeres que son las más castigadas en ese mercado también compartir riesgos desde aquellos que les va bien en el mercado del trabajo a aquellos que están pasando tienen laguna o están pasando por situaciones de desactivo tenemos que construirlo en base a un segundo que insito que es privatismo necesitamos el aporte patronal un aporte patronal del 6% hemos planteado para permitir alinear el nivel de contribuciones y ponerlo más cerca en la experiencia internacional y este aporte patronal nos va a permitir construir también esta solidaridad necesitamos un principio de transparencia que las personas puedan ver cómo se construye el derecho a su futura función tanto desde de la contribución individual de su 10% como desde los beneficios que el 6% marconal le aporta su propia cuenta también tiene que haber claridad las reglas de aceptación de beneficios el cuarto principio tiene que ser un principio de sostenibilidad financiera los beneficios de hoy tienen que ser sostenidos y eso y eso inmediatamente lleva a la consecuencia que el principio de capitalización deberá seguir siendo un principio relevante en el futuro sistema también no podemos tener reparto puro ok y un último principio de gobernanza ya el principio de gobernanza básicamente es un modelo que repita donde empresarios trabajadores y Estado puedan tener alguna participación al nivel del directorio termino diciendo que para bajar estos principios a la realidad necesitamos contribuir con la nueva institucionalidad la nueva institucionalidad el tipo de institucionalidad que nos solicita no podemos llevar a estos principios esta nueva institucionalidad que debemos hacer es donde se pasa desde la sala de sufrir hacia un nuevo ente público y el que va a mostrar en la propuesta gubernamental va a mostrar la parte contributiva del sistema tanto la parte individual como la parte solidaria del aporte que nos hace y bueno esperamos insisto que con este nuevo sistema podamos restablecer la disciplina institucional y pagar acciones dignas a nuestros adultos mayores ese es el objetivo de ese sistema y decir que bueno que hemos de nuevo es muy importante tener un debate en relación a la justicia de las empresas internacionales modelos de los países bajos son modelos relevantes de la consideración así que deseable también que sea una muy interesante celebración y con esto me refiero el servicio yo tengo que dejar lamentablemente que no me hubiera una citada con nada en el Parlamento pero bueno gracias quisiera eso quisiera dar las gracias a Cristian por venir por el día agitado muchas gracias por todo Cristian contar con tus palabras nos beneficia en esta discusión y nada mucho éxito en lo que viene de reforma de pensiones invitamos entonces a Jan Willen Bouma a hacer su presentación a continuación gracias gracias ¿Can you hear me? Is it okay? Good. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Sean Mbala. I'm very pleased to be here in Santiago, in Chile. It was a long flight, but you know, for the better course of today, and thank you very much, Mrs. Alejandra Cox from the Association of AFPs of Chile to invite me to come over to your country and to talk about what is going on in the Netherlands in terms of pension reform, a process that has taken more than 10 years to become where we are today. So this is not something that is done overnight. I am here as chair of Pensions Europe, and it would be helpful for you, I think, to quickly explain a little bit about pensions in Europe and the European continent, to give you an idea where I come from, to put the Dutch pension reform in the context, so that you have a little bit of an appreciation within which context we do the pension reform in the Netherlands. So Pensions Europe is the association of local national associations that have an interest in occupational supplementary pensions. And so we are the leading voice when it concerns pensions for 25 member associations across Europe, in the European Union, but also outside the European Union, like United Kingdom, like Iceland, like Norway, like Switzerland. And so those 25 members, they have their members, and so through them we represent the institutional buy side in the financial markets. And through our members, Pensions Europe represents roughly 90 million European citizens and assets under management to the tune of 7,000 billion euros. That's quite a little bit of money, I think. So when we talk pensions in Europe, we talk typically about three pillars. But as pensions is, in Europe, national, local, social and labour law, each country does it differently. When we talk about the first pillar, which is state pension, statutory pension, pay-as-you-go, tax-based public pensions, the definitions differ. There are also countries in Europe where you talk about first pillar B's, where the state pension is a partly funded pension. In the Netherlands, that is not the case. Although, when I follow the OECD definitions, when we talk about the Dutch state pension, it is called a contributionary pension. So, definitions, ladies and gentlemen, they differ. And so, I try to do my best to give you the context of the Dutch system today. When we look more European-wide, you see the second pillar, occupational pensions, where there is a relationship with the employer. And that is what I will talk about today. The relationship between employer, employee, and the IORP. Now, who knows what an IORP is? An IORP is an institution for occupational retirement provision. The so-called pension funds. I come back on that in a second to explain what a pension fund is within the European context. It's not the same as an AFP, but it looks very much like it. And sometimes it could even be the same thing, but not always. Difficult. And then the third pillar, private personal pension products. The second and the third pillar are what we call supplementary pensions, supplementary to what is provided by the state through public pensions. Now, I already mentioned an IORP. But in Europe, as I said, pension legislation is enshrined in local social and labor law. But there is a European guideline, minimum harmonization. And each country, including the Netherlands, we need to transpose the European guideline into our local law. It's a minimum requirement. We can do more, but not less than what the requirement stipulates. But each country does it in its own way. And I thought it was relevant because the Dutch pension system is very well funded. Out of the 7,000 billion, 1,800 of those, that's almost one third you can find in the Netherlands, is managed through IORPs, through pension funds. And you can see on this busy slide, it's irrespective of its legal form, it operates on a funded basis, and it is established separately from any sponsoring undertaking. For the sole purpose of providing retirement benefits in the context of an occupational activity on the basis of an agreement or a contract agreed. Individually or collectively between the employer and the employees or relevant, I think for your considerations here in Chile with self-employed persons, physiotherapists, general practitioners, doctors. Which is what I would call professional self-employed people, which is not the same as what we see in the labor market today, where there's much more with the platform economy, people that come in and start to do a job without a labor contract. I come back on that when I talk about the Netherlands more specifically. But what characterizes an IORP, as I said, it's embedded in different traditions, economic conditions, developments in the labor market, and policies implemented in the national pension system. It's the triangle between employer-employee and the pension fund with a social purpose responsible for the provision of occupational retirement benefits and not purely a financial service provider. So when you ask me, Jan Willem, you are responsible for a pension fund in the Netherlands, and then what is that? I will start to say it's a social institution with financial characteristics, not the other way around. It's not a financial institution with a social purpose. What guides us is the triangle employer-employee pension fund. So IORPs, you can find them in different legal forms. Typically in the Netherlands, a pension fund, an IORP, is a foundation with a board of trustees. But that's not necessarily always the case in Europe. Pension funds in the Netherlands are non-for-profit organizations. So with that, what I would like to do is to now go into the Dutch situation more specifically. In the Netherlands, we have the three pillars. And for you to consider the pension reform that is ongoing in the second pillar, I first of all need to explain to you what is the first pillar, the state pension. We have since the 1950s, now more than 70 years, a public pension, it's a flat pension. Everyone that is resident in the Netherlands, between your age of 15 and 65, each year you earn 2% of your public pension that you receive. Today, at the age of 66, it has grown with longevity, but the principle is, resident, if you have been 50 years resident between age 15 and 65, you get 100% of the state pension. It's linked to the residents, whether you work or not, that's not relevant, but it is relevant whether you are a single or that you are married or that you are in a legal partnership. That has to do with the amount you receive. The consequence of this public pension is that it prevents poverty. The level of the state pension is linked to 70% of the minimum wage level that we have in the Netherlands. And so through that risk of poverty or social exclusion in the Netherlands, there are cases, but it is very limited indeed. So when people talk about the good Dutch pension system, it is through the combination of this first state pay as you go. So I pay contribution out of my contribution and your contribution, the state pension is funded. But as we grow older and there are less and less, you know, workers to the retirees, you also see that the state pension is paid out of general taxes. And therefore, it's not what I would call contributionary. It is, it comes out of the budget of the government. But this, oh dear. I hope I didn't do that. Good. With that minimum level, then the second pillar, the occupational pension that is provided by the pension fund, sometimes by insurance companies, that depends on work and the premium that is paid in during your career and has a link to the salary level that you that you earn final pay career average. But the ambition has been and is going forward that including the state pension, the ambition of the government and the social partners, employer and employees, represented by unions and employer associations, is that you receive a pension that is 80% of the average earned salary over your career, including the state pension. What I will talk about more in detail now is, so it all looks very nice. Please explain a little bit before you get into why we need to reform. Where does the Dutch pension system first, second and third pillar stand today? What's the relative position? And I'm sure that you know the Global Pension Index of Mercer that is being published on an annual basis. We were, over the last so many years, always number one or number two. In 2021, sorry, in 2020, we were number one. In 2021, we got to number two, although the index increased a little bit. And it is because Ireland, sorry, Iceland for the first time was included in the index. There are 43 countries included. Iceland was for the first time included and Iceland does a pretty good job as well. Good for them. You can see on this slide that whether it is there were three sub indexes, Adequacy, Sustainability and Integrity. Adequacy. What sort of pension do you receive? How adequate is it to live in the world that you live in today? Sustainability. Can we manage it today? Can we manage it today? Can we also manage it in the future? And so when we talk about short term and long term sustainability, Excuse me. Sustainability of pension fund systems today is more and more important because we see in Europe, but I'm sure also in this part of the world that there are more and more pensioners for workers. To give you a feel for in Europe 30, 40 years ago, there were eight workers to one pensioner. Today, there are four workers to one pensioner. And the expectation is that by 2050, there will be two workers for one pensioner. So when pensions are funded through general taxes comes out of the budget of the state. And you have two workers to one pensioner, it's much more difficult to sustain than when you had eight workers to one pensioner a number of years ago. So that's one of the reasons why we look at pension reform, not only to sustain the adequacy, but also to ensure that we sustain it on the longer term basis. And when we look at the supplementary occupational pension in the Netherlands in the second pillar, and we look under the hood to give you an idea what it is that we have. When you draw a map of the world. And you look at where you still find DB, the traditional defined benefit systems. The Netherlands is one of the countries that you know, it has the flag of DB, but is it really DB? It looks like it, particularly in the decrimination phase. You have a nominal rights to grow your pension and the pension fund needs to honor the nominal amount, not the inflation, but the nominal amount that is, if you like, guaranteed today. Inflation compensation today, last month, inflation in the Netherlands, 12%. It's quite high. I'm sure you find that also quite high. We find it quite high. That's exceptional. I do realize that. But inflation compensation is an ambition. And is paid out of the financial reserves of the pension fund. Those reserves come about through investment. And so the returns that are generated, inflation adjustment comes out of that. And for that, you require to have certain financial buffers to grant indexation ultimately. The contribution level, the premium that goes into your second pillar pension is a stable percentage of earnings paid by the employer and employee within tax limits. Typically, two thirds of the contribution is paid by the employer. One third is paid by the employee. Typically, today we have a, there's a minimum of around 15,000 euros. Below that, you can't grow second pillar pension because it's the state pension that is there already. And there's a maximum around 100,000 euros. And it is that bit where we can grow our secondary, sorry, our second pillar pension fiscally facilitated. Typically, 25% on the pension based salary, which I just explained, is what we pay into the pension pot. So the 25 percentage points, two third employer, one third employee, around 8%, together with the almost 18% that is paid into the state pension out of my gross salary. That tells you, that gives you an idea, how much money we invest in our old age. It's clear that the funding of pension, what goes in, comes out. If you put in less money, you get out of it less money. It is not, it is not, you know, a story tale. It's a sort of fairy tale. You need to invest in order to grow the pension. Having said that, the problem that we have today is that the accrual of pension rights is the same, irrespective of age. And so the money that is paid into, I don't go into the detail here, but what it comes about is that the younger you are, the longer you can earn return on the money that is invested. So if you get the same right as an older person, then you compensate that older person that gets the same. The older person receives the benefit of the young person because we grow, we pay the same, and we grow the pension by the same amount. That is one of the flaws in the system that we have today. That is one of the changes that we will make. And I come back on that in a moment. As I said, indexation of... Oh, pardon me. Here's the slide. I was talking to the slide without you seeing it. Apologies for that. So I went through the first three points. As I mentioned, indexation of pension rights is an ambition, but also, ladies and gentlemen, when the funding ratio for a prolonged period of time is below 100%, assets versus liabilities. And in fact, it is 105%, but let's not go into the detail over a prolonged period of time. The ultimate measure in the Dutch environment is that pension benefits can be cut. And that has happened in the last couple of years in a number of cases. So despite the guarantee, the financial framework, the solvency framework is such that ultimately pensions are reduced. So that requires strict solvency rules, including the valuation of liabilities based on the non-risk long-term interest rate. Zero risk long-term interest rates in Europe. So you talk 20 years, 30 years out, have been negative lately. When I joined the pension industry 15 years ago, interest levels were much higher. So one of the reasons why we are talking pension reform is also low interest rates. So let's talk about the case for change. Why do we need to change something that is relatively speaking very good? You know, William, you told us before you are number one or number two as a pension system compared worldwide. So then why change? A number of reasons are here described. And they all matter. And they matter depends on your vantage point where you come from. People live longer. When I joined the working generation, I was age 24. I was not allowed in the pension funds. The minimum age at that point in time, a couple of years ago, was 25. Today, the minimum age to get in is 18. And it was 25. So I started working. Two months later, I became 25. And the pension fund sent me my welcome letter, including, you will retire, ladies and gentlemen, the 22nd of November. Sorry, the 1st of December 2022. A couple of months away. Today, I will continue. I have the pleasure to continue work until the age of 68. When I started working, it was 60. So I work eight years more in order to cater for the longevity. I explained earlier, eight to one worker, four to one worker, two to one worker. Number of young people paying contributions is continuously declining. Yet we had the baby boom that we experienced in Europe post-Second World War. Those days are over. Those people retire today. And so we need to fund the baby boomers back then. But also, I already mentioned more freelancers who don't accrue little or no pension in the second and third pillar, the platform economy, the gig economy, the Ubers of this world. Those are the people that I talk and talk about. But also, you know, in the construction industry in the Netherlands, previous economic crisis, people were laid off. A long term contract is very expensive. Why don't you come on a short term contract? So there are all sorts of reasons why today, you know, I'm very happy when my children, who are all three working today, get in the position that they have long term contracts. That's not a given today in the labor market. It's also not a given that when you start to work for one employer, you retire at the same employer. Those days are over. The labor market is much more flexible. You can change job much more easily. But people do that and companies force you to do that. So with that, to give you a feel today, around 1 million people in the Netherlands are part of what I would call this, this freelance economy, this platform economy. They don't accrue pension, where we say they should 1 million is roughly 8% of the workforce in the Netherlands approximately, so that it gives you an idea of the level of funding versus people at risk. The low interest rates over the years have forced pension funds to hold high levels of capital. And the solvency framework that we have today basically avoids pension funds to grant indexation, full indexation, where you need to have 125% of the liabilities. So you need to have a cushion of 25% and then you can start to pay for full indexation compensation. That's quite stringent. So, as a consequence, decline of public confidence. So people outside the Netherlands say, what a great system you have. People inside the Netherlands say, what a disaster. Now, how to bridge the gap between the two. And so the main reason because of the low interest rates has been that indexation has not been paid out in the last 10, 15 years on average. There are rich pension funds that have generated sufficient financial buffers to pay for indexation. But there are the industry wide pension funds, particularly that have funding ratios around 100%. And as a consequence, they can't pay compensate for indexation. So, let's make it future proof again, doing it in such a way that the good features are retained, such as collective risk sharing, mandatory participation. One of the reasons why the pension adequacy in the Netherlands is so high, as Mercer tells you, is because of the compulsory nature. When you join the construction industry and you are granted a long term contract, you become automatically part, your company is part of the industry wide sector pension fund. And you become part of the pension fund. So, mandatory participation. And there is next to collectivity, there is solidarity in the DB system. It is in there's intergenerational risk sharing. The example I gave on the premium and pension accrual that youngsters pay for. That's a way of transferring value amongst or sorry, through generations. And people today say we have too much solidarity. It leads to a lack of transparency. And because of a lack of transparency, you know, when the days are good, it's fine. But when the days are not good, people don't understand what is going on because of lack of transparency. So let's reduce that a little bit for the benefit of good, transparent risk sharing. So we are moving in the Netherlands from our own DB. It's what we have today is much more sort of collective DC. It is career average, but the risk more or less is already with the individual, which is not entirely the case. Do you still follow me? So DB, it's not the old fashioned DB. Now we're not moving to individual DC. You can see, whilst you have your own pension account with your pension fund, you can see what your accrued capital is. It is part of a bigger thing. There's much more. And so there are, there will be two contracts. And this is all, ladies and gentlemen, not the government that is coming about with these proposals. It is the combination of the social partners, the employer representation, the employee representations, the unions that have negotiated this deal over the last couple of years. The principle agreement was reached in 2019, and we're now slowly moving into the parliamentary treatment of the proposals for law. 2019, here we are in 2022. And if all goes well, we will have a law next year for implementation 2027. The negotiation started back in 2011. This is what pension reform is through what I would call evolution. We have what we have. It is good. It has good features. There are some flaws in it. Let's remove the flaws to make it future proof again. That is the process that we have gone through. And over the last 10 years, there have been intermediate steps. So changes have been made in the law, but the big change is coming about right now. And so the social partners have negotiated two contracts. And the government is prepared to fiscally allow for these two contracts. And so we pay tax, not when the money is paid in, but we pay tax on the pension when the pension is paid out. The EET system, we call it. Exempt, exempt, text. Exempt for those that are familiar with those international terms. And so the government has a party at the table because they fiscally allow this. The 1,800 billion euros assets that the Dutch pension sector has today. The tax authorities have a claim on that to the tune of a few hundred billion euros. Tax that is paid when the pension is paid out. So yes, there is transfer in time. But the flip side is that retirees have money to spare and money to spend. And that helps the economy. So social partners have negotiated two contracts. They are both DC, the risk lies on the individual. The solidary contract has more solidarity means of risk sharing. The flexible, so it's generations. So from 25, I'm making this up, but from 25 to 35, from 35 to 45. And so the investment profile is linked to your generation. The amount of risk you take is linked to that age cohort, as we call it. In the flexible contract, it's your individual choice. How much risk you take during accumulation. It is your own. You go offensive. You go defensive. You go somewhere in the middle, whatever. And then post retirement, you continue to invest. And then there are two options to either remain in the pension funds. And you continue to take risk collectively in the pension fund with those that have retired. Typically, 30%, 35% risk seeking and 65% fixed income, roughly speaking. That's option number one. That's the default. If you choose that you want less risk and you want a guaranteed pension, you buy a fixed annuity with an insurance company. Those are the two contracts. Solidary contract, flexible contract. Here they are. You know, there's a delay between me talking and the screen coming about. So on its way to own DC, not classic DB. It's not pure individual DC. Two contracts, social partners choose. So between contract one, contract two, and the board of the pension fund need to accept the new mandate provided by the social partners explicitly. I can refuse the deal in case we don't consider it to be equitable from a board of trustee perspective. So a little bit more about these two contracts. Clear choice for defined contribution. No guaranteed result at retirement. You continue to invest post-retirement. Premiums kept at a percentage of income independent from age. However, the pension rights accrual will be made actuarial fair. So you get more pension entitlement when you are young, and you get less pension entitlement when you are old. But it all gets into the pot, and then at retirement you have your individual pot of money. Contracts remain collective in terms of risk sharing and investments. Also, in this flexible contract during the accumulation, it is all done within a collective environment with collective risk sharing and economies of scale where the beneficiaries will benefit from. Also, there will be mechanisms. There will be more mechanisms in the solidary contract. There will also be mechanisms in the flexible contract that post-retirement, when there is a shock in the financial markets, you bear the risk that you can spread it over a number of years. So, there is a plus of 5% this year. Let's spread it over 5 years. I don't get 5% right now, but each year 1%. And then next year when it is minus 10% divided by 5, it is minus 2. And then so it's plus 1% of the previous year, minus 2, then in that second year, minus 1, instead of minus 10. Smoothing out. So, and as a consequence of that, generations will feel to be treated fairly, instead of there are good generations and bad generations. The compulsory participation remains, the investment strategies are based on the risk appetite of the collective of participants, or when it's in the flexible contract, it is the risk profile and the risk appetite of the individual. And as the decumulation is based on expected investment return, which is higher than the risk-free interest rate, typically speaking, the expected investment return for equities is between 5% and 6%. Risk-free as Dutch government bonds or German government bonds, 1.5% typically, so you see the 3-4% difference. And so decumulation will be based on expected investment returns, and as a consequence, you need, you don't need to maintain financial buffers as we currently do under the current. And so the expectation is that with this change in law, the solvency buffers that are available today are not available today because of the solvency framework, they would become part of what you can allow and grant in terms of indexation. So the new both contracts, there's much more volatility, and you bear the financial risk in your pension, but there is also the expectation that current financial buffers will be handed over from the pension fund into the individual account. And so as a consequence of that, the expectation is that we will be able to bring the indexation forward. So today, typically, people in the Netherlands have not received indexation for let's say 10 years, I am responsible for one other pension fund, the Tata Steel Pension Fund, the retirees have 20 percentage points indexation backlog today. My funding ratio today, my funding ratio today of this pension fund is 125%. Tell me, please, how is this possible? That's where we come from. And we move into a world where you know, there is no longer a funding ratio, assets and liabilities they match. And so the amount goes up, goes down with financial markets, with longevity, with interest rate risk, is then smoothened out. But because you get access to the buffers, we will going forward, bring the indexation to the beneficiaries. That's the idea. That's the idea. The flip side is that you get a little bit quicker, but you also have the need to bear the risk that comes along with it. What we will also do in the in the what's also included in the draft regulation that is now under Parliament in the Netherlands is there will be experiments for the self employed to enter the second pillar. So there's 1 million people that I spoke about that are part of the platform economy. How do we get them into the second and third pillar through things like let's call it automatic enrollment, but you can opt out type of mechanisms. But really how we make that work from a fiscal perspective, from a contractual perspective, where then to go to which pension fund are you eligible to. Let's do an experiment of approximately five years to test the waters and those self employed that participate in these tests. Of course, when the test is not successful, those that participate continue to benefit from saving for pensions. That's the idea it's in a way to get the self employed also the informal economy to get them into the system is not something that you do overnight. It's very complex, very difficult also in our case in the Netherlands and so we're going to try and test this out and the experiments. And then, you know, we move from the results of that experiment after five years to something that comes after that is another five years or so before that is then in the law that is pension reform in the Netherlands. We take time in order to make something good. Right. So in summary, the advantages and disadvantages, there's less need for prudent capital requirements. It's therefore somewhat cheaper, more chance to compensate for indexation, for inflation. It's better attuned to a more flexible labor market with less intergenerational risk sharing because of the new premium system. That I explained a moment ago to you. And there is less certainty of the expected replacement rates for workers. The ambition agreed between government and the social partners in the pension reform, although it is defined contribution. The ambition remains that after 42 years of work, the combination of state pension and occupational pension gives you a replacement rate of 80% of the average career income. That's ex ante, it's a condition. And so the premium levels are based on that. The ex post, the outcome, nobody knows. We will see there will be volatility, but the ambition is still still there. Now, if this was all, then we could close this presentation. But here, the fund starts, because in the transition, we're going to do something that is, between inverted commas, never done before. We're going to transfer the existing accrued rights into accrued capital. We're going to transform the nature of the 1800 billion euros. And so we're going to allocate what's in the collective pot today to the individual beneficiaries in the connectivity. This has to do also with how we get rid of this premium system that we have today, contribution system that we have today. That is today, financially is a disadvantage for the middle aged workers. So the young people and the old people explained earlier, if you then change. So the youngsters subsidize the older people. That's all fine if you are still part of the system when you get old yourself, because then young people compensate for you. But if you're in the labor market today where mid-career you change, you don't benefit. You have subsidized in your pension funds, but you don't benefit when you get older. And that, ladies and gentlemen, is one of the changes in the transfer, in the reform. How much money is at stake? It depends on interest rates. It depends on funding levels. A couple of years ago, we spoke about 100 billion euros of value that needs to transfer from one generation to the next. Two years ago, we said it was calculated to be 60 billion that needs to be redistributed. A few months ago, people said it's not 60 billion, it's 30 billion. Massive amounts of money gives you an idea of this transition where we live. In order to advance the indexation, you can't start fresh because there's nothing then to index. We can only achieve the objective of bringing an indexation forward by transferring what we have today into something new tomorrow. That is what we're doing in the Netherlands. So how do we distribute that fairly, taking into account the expected higher yield over the retired and the still working participants? So we need to find a balance. It's my, it keeps me awake at night. I am the chair of the board of trustees of two pension funds. How am I going to do this? And how do I move this from a, what I would call a technical implementation to a path to build and regain trust of the beneficiaries? Whilst at the same time, when we go down this path of transition, we will find out that we didn't get it right in the first place and we need to adjust. We learn as we go. So there will be new questions, there will be new questions leading to new dynamics and we need to address those as we, as we go forward. I am going to close out, taking too much time already, I think. So the draft legislation was sent to parliament a couple of weeks ago. The parliamentary treatment to take place in this year. The law is planned to go live first of January 2023. And then pension funds and social partners are allowed until 20, until the end of 2026 to agree how to, which contract do we go for? How do we transition the existing value from the current financial framework into the new financial framework and redistribute that over the beneficiaries to agree that before the end of 2026. And then there's an, if you want to go earlier, you can go earlier, but all go latest 1st of January, 2027. And the default is that in principle recruits the existing capital is transferred into the new model. There are exceptions to the rule that's possible, but the default is that you go with all that you have. With that, ladies and gentlemen, I'm sure that there will be lots of questions. But I hope that this gives you an idea of what we are doing in the Netherlands in terms of pension reform that is ongoing. And I hope that we will have, it's, it's good that we move from talking about the pension reform to actually taking the decisions to then implement this. The world is changing. Labor markets are changing. The outlook is changing. Pensions need to adapt as well. And so we can only stay high in the Mercer index if we continuously reform what we have. And my expectation is that when this is effective 1st of January, 2027, that within the first, that within five years, we will do our evaluation and we will come about with new adjustments because of. With that, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Thanks very much. ¿Me llamo? Careful here with the water. Thank you very much. Voy a dejar algunos comentarios. Lamentablemente José Luis me tengo que ir a las 10, por eso voy a ir un poco rápido, pero voy a tener la oportunidad de estar con el profesor en un almuerzo a la una, así que ahí continuaré la conversación. Creo que es muy importante esta presencia en Chile. En el contexto de nuestra discusión estamos efectivamente considerando distintos sistemas y tener acá la exposición del caso holandés, así como también los desafíos que tienen otros sistemas también que están siendo usados de referencia, como el sistema sueco, creo que es muy importante. Y lo que claramente a mi juicio me llama la atención, y creo que puede ser muy importante para nuestra discusión, es que estamos hablando del que es el primer o segundo sistema de pensiones del mundo, en términos del ranking, y escuchamos muchos títulos que tienen que ver con nuestra discusión actual. Primero, el tema de problemas de confianza, de credibilidad, legitimidad, ¿cierto? Como decía el secretario, no somos los únicos en todas partes. Problemas de sostenibilidad, el tema de las expectativas de vida, se está incrementando la edad de pensión hasta los 67 años a partir del 2024, es un sistema de beneficios definido, pero es un sistema de beneficios definido que está mutando, ¿cierto? Es un sistema de contribución definida. Es difícil dar certezas en el mundo de las pensiones, y por eso que muchas veces desde el mundo político o de los diseños de estas discusiones, se quiere entregar mucha certeza, cuando en realidad, incluso en los mejores sistemas de pensiones del mundo, en lo que estamos caminando es precisamente a... Solo podemos estar seguros de aquello que podemos contribuir, difícilmente dar una garantía completa sobre cómo hacer el sistema. El señor Bauma indicó que un sistema con dos trabajadores por pensionado definitivamente no tiene viabilidad, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos ahí. Había siete por cada pensionado el año 90 en Chile, hoy día estamos en torno a cuatro, y vamos en unos 20 años más a converger a dos es a uno. Por lo tanto, tampoco tiene sentido simplemente hacer como que nosotros no nos tuviéramos inmersos en esa realidad, Chile está envejeciendo con una tasa altísima y vamos a llegar allá. Y por lo tanto, todos esos elementos, cada uno de esos elementos, las bajas tasas de interés hoy día, ¿cierto? Cada uno de esos elementos que aquí se mencionan como una razón para modificar un sistema que entre paréntesis tiene una tasa de cotización de 25%, y que apunta a una tasa de reemplazo que es 69%, si no me equivoco, de acuerdo a lo que leí. Ese sistema está mutando, y aquí estamos hablando de mutación, estamos hablando de cambio, y estamos hablando de cambios que van en la dirección contraria a la que va Chile. Eso está bien, en mi opinión, porque Chile partió de otro esquema, ¿cierto? Completamente basado en capitalización individual, y empezó a fortalecer su sistema de pensiones poniéndole un primer pilar que no tenía sólido, y por lo tanto es natural que vayamos en la dirección contraria. Pero no podemos, como país pienso yo, hacer la experiencia de volver a darnos la vuelta completamente, ¿cierto? Porque sería realmente no entender, ni tampoco aprender de estas lecciones. Creo que es muy importante, y estas palabras creo que resuenan mucho en la discusión actual, estas palabras del señor Bauma, de que no hay magia, de que en pensiones, si queremos tener mejores pensiones, tenemos que poner más recursos, tenemos que preocuparnos de la capitalización, tenemos que preocuparnos de que esos recursos renten, y que descuidar eso es muy, muy importante. Y el último punto que me llamó también mucho la atención, y no puedo dejar de recordarme toda la discusión que tenemos hoy día, no voy a mencionar el tema de los retiros, ¿cierto? Porque eso creo que es el suicidio más importante en el que estamos hoy día involucrados, ¿cierto? O sea, eso es básicamente un suicidio, seguir retirando fondos, es básicamente como hacer como que el problema no existe, alguien lo va a resolver, defondemos simplemente todo lo que tenemos, eso es un suicidio colectivo en el que estamos hoy día presentes. Pero supongamos que ese problema no estuviera, en este proceso de reforma que el profesor nos contaba, está el tema de la transición. Los temas de transición son todos complejos, si le tuvo un tema en la transición, ¿cierto? Es muy importante en el año 81, cuando tuvo que pasar de su sistema de reparto a su sistema de capitalización individual, y pasó un poco por eso, es una transición que fue larga, que aún se está pagando, que se va a pagar hasta el año 2050, es una transición que el costo fiscal de eso fue cerca de 135% del PIB en el tiempo, ¿cierto? En términos de valor presente. Entonces, todos estos cambios son cambios costosos. Vale la pena, en el caso nuestro de Chile, decir, esto se va a reescribir de nuevo, nos vamos hacia este otro modelo, y luego, además nos vamos a tener que preocupar de la transición, ¿cierto? Independientemente de los costos que ya estamos pagando o pagamos por la transición anterior. No podemos ir de tumbo en tumbo, ¿cierto? Cada frase, cada lámina de esta presentación nos recuerda, con dramatismo, creo yo, la responsabilidad que tenemos hoy día frente a los cambios que se están haciendo, cómo se tienen que hacer. Y creo que es un muy buen recordatorio. Si queremos tener un mejor sistema de pensiones, vamos a tener que mejorar la tasa, aumentar la tasa de cotización, 10-10%, estamos pasando a, en la propuesta del gobierno se habla de 6 puntos, ¿cierto? A 16%, entonces si queremos tener buenas pensiones, probablemente incluso eso vaya a ser poco, ¿cierto? En el tiempo. Pero además vamos a tener que atar nuestra edad de pensión a esas mayores expectativas de vida, cuestión que tampoco es popular, estamos llenos de muchas discusiones que no son populares, todas son de acá, en el caso de las pensiones. Así que considero que es muy interesante, probablemente, lo que acá se exponga va a ser un elemento muy relevante para la discusión que tengamos en Chile. Es bueno que quien esté haciendo la reforma, en este caso el gobierno, explique más o menos en qué se va a fundamentar, qué país está mirando en particular, y cuáles entonces son los fundamentos para ir moviéndose en una dirección o en otra, y también respecto a qué es lo que hacemos con lo que tenemos. Y pienso que no nos podemos dar el lujo de partir de cero. Por lo menos, no es la forma como los países se construyen. Muchas gracias por la presentación, profesor Ramos. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Quiero invitar a Jaime de la Barra, quien es socio y vice-chairman, también jefe de estrategia, Luis Pompas, un gran amigo también, el estado de Washington, de la Universidad, de la Región Municipal. Te invito a ir. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Es una oportunidad muy interesante para abordar una discusión que es relevantísima y que en realidad el expositor no entra en detalles en mi área de expertise, que es el área de mercado de capitales. pero quiero referirme a un concepto relativamente básico que está muy, a mi juicio, está en el fondo de lo que la transformación del sistema holandés está revelando. que es la, y lo dijo David también, el hecho de que en el mundo del ahorro, el cual sirve para acumular un capital para el futuro, para satisfacer necesidades que las personas, cada persona va a tener cuando deje de estar en el mundo activo, el concepto financiero del ahorro es que es un sacrificio, es un mal. Es un mal hoy para obtener un bien mañana. Entonces pensar de que el obligar a las personas a sacrificar consumo hoy para tener consumo mañana es algo fácil, me parece que es tener, digamos, muy lejos los conceptos de la realidad, de la conducta humana o de la naturaleza humana. Entonces ese es un primer, algo que creo que es fundamental y que en cualquier sistema de pensiones la contribución es obligatoria para que el sistema sea solidario. Pero lo que es esencial para transformar consumo hoy en consumo mañana es que algo hay que sacrificar, por lo tanto hay que contribuir. Y lo otro es que desde el punto de vista del mercado de capitales, la tasa a la cual ese capital compone o crece a través del tiempo es absolutamente esencial para tener una riqueza o un patrimonio o como uno quiera llamarle una cuenta de ahorro en el futuro, la tasa de rentabilidad es esencial. Pero no solo la tasa de rentabilidad aquí me acuerdo una conversación que tuvimos en el año 2008 a raíz de la gran crisis financiera del 2008 con un par de leyendas del mundo de las inversiones en Estados Unidos en el que nosotros como clientes por decirlo así de esta de esta gran empresa global de inversiones tuvimos una conversación con estos dos como les decía gurús del mundo de las inversiones y el año 2008 ellos sorprendentemente abren esta conversación diciéndole a sus clientes que la preocupación de ellos durante el 2008 había cambiado en que la preocupación normal de ellos era cuánta era la rentabilidad que le podían ofrecer a sus clientes el año 2008 esa preocupación mutó no de cuánto es la rentabilidad que le pueden ofrecer a sus clientes sino de cuál cuál era la posibilidad de que sus clientes no perdieran su capital ellos decían hemos mutado nuestra preocupación de return off on your money o sea la rentabilidad de lo que tenían al return off your money o sea que que fueran capaces de de tener acceso a ese capital que habían ahorrado entonces una cosa que es fundamental a mi juicio en esta discusión es asegurar que los ahorros de los trabajadores estén a buen recaudo para asegurar el return off the money y también dar las condiciones para que el return on the money o sea la rentabilidad sea lo más alta posible para tratar de lograr un stock de capital alto en el futuro y en ese sentido lo que describe el señor Bowman en el caso de Holanda parece un ecosistema bastante conducente a eso en el sentido que hay múltiples proveedores hay múltiples tomadores de decisión con respecto a cómo invertir de acuerdo en el caso del profesor del señor Bowman dijo cómo invierten estos fondos es tomando una decisión entre comillas colectiva dentro de un grupo de personas no de toda la población sino que de un grupo de personas de acuerdo al apetito por riesgo de ese grupo de personas se define la estrategia de inversión y eso no es muy distinto a tener multifondos en el que el apetito por riesgo aquí en este caso es una decisión individual pero una decisión individual que está enmarcada en un en un sistema que debe ser de los sistemas más regulados del mundo aquí el rol del estado en términos de velar porque el return of your money o sea de que exista la plata de que la titularidad de los fondos estén ahí es un rol esencial del estado y lo juega a través de la regulación por otro lado la rentabilidad de esos fondos está enmarcada porque no hay rentabilidad sin riesgo o sea eso creo que es esencial también reconocerlo a propósito de las certezas o sea el riesgo lo asume o el afiliado o la persona que contribuye o lo asume un grupo de esas personas o lo asume la compañía de seguros en el caso de una renta vitalicia pero siempre alguien tiene que asumir el riesgo y si ese riesgo resulta en un resultado negativo ese resultado negativo lo tiene que pagar alguien lo tiene que pagar o el afiliado o la compañía de seguros o el contribuyente si es que estos son sistemas basados solamente en el en el pilar por decirlo así provisto por el estado entonces el el hecho de que de que en el caso de Holanda estén pasando de un sistema de prácticamente de reparto de capitalización colectiva de beneficio definido a un sistema de capitalización de contribución definida es un reconocimiento a la realidad de que dada la situación demográfica no es posible primero un sistema de reparto por completo un sistema de reparto total y segundo no es posible garantizar un beneficio que uno no sabe cuáles van a ser las condiciones de aquí a los próximos 30, 40, 50 años dependiendo de cuáles sea la duración de la vida activa de cada persona entonces a mí me parece extremadamente interesante el el concepto el ejemplo de del caso holandés como les decía en el que para generar un sistema relativamente sano primero las garantías son escasas o sea lo único que uno sabe o que tiene certeza es cuánto aporta de ahí lo que uno tiene que asegurarse es que el marco de acción de esos entes que toman las decisiones de inversión sea un marco de acción que controle el riesgo de que la plata no se pierda y que maximice la posibilidad de esos de esos ahorros de y aquí también creo que hay un concepto que es clave que es el de el de dar la oportunidad a ese ecosistema de aprovechar todas las oportunidades que da el mercado de capitales global para hacer crecer esos ahorros y eso significa en términos más técnicos la capacidad de capturar los premios por riesgo que hay en el mundo premios por liquidez si es que es posible correrlo entonces el hacer lo más rico posible ese ecosistema de abrir las alternativas de inversión sujeto a que el riesgo se maneja en forma prudente y prudente y sofisticada porque yo creo que en el caso de Chile todavía falta avance en términos de cómo se mide el riesgo de los fondos de pensiones hay que avanzar desde medir el riesgo por la inversión en tipos de activos a un enfoque más de porfolio de cuál es el riesgo del porfolio cuál es la volatilidad cuál es el riesgo de pérdida de capital en un periodo de tiempo pero en el caso de Chile se ha demostrado que ese ecosistema en estos últimos décadas ha producido un resultado más que más que aceptable o sea hay desde las personas que aportaron con regularidad en su sistema desde que el sistema partió un 70% del capital final es rentabilidad eso quiere decir que el ecosistema de regulación más el ecosistema de buscar en que las AFPs buscan alternativas más rentables sujeto a este marco regulatorio ha producido un resultado que debe ser uno de los mejores en el mundo en el que fueron capaces de aprovechar los cambios positivos macroeconómicos de la economía chilena fueron capaces de aprovechar la apertura de la cuenta de capitales que se reproduce durante la década de los 90's y han podido aprovechar la asunción o el crecimiento de China como la segunda potencia más grande del mundo y eso no todos los años o todos los trimestres o todos los quinquenios eso sale exactamente igual pero este ecosistema altamente regulado pero por otro lado con una competencia por rentabilidad aunque los afiliados no sepan que están compitiendo por rentabilidad el marco institucional provee los incentivos para que esa competencia efectivamente vaya mejorando la calidad de las carteras de inversión y por lo tanto tratando de maximizar la rentabilidad que es un elemento clave para contar con los recursos necesarios en el en el en el futuro para pagar las pensiones José Luis muchas gracias por la invitación y quería dejarlos con eso con esas reflexiones que son un poco distintas a la que hizo Jan Willen pero que creo que son muy relevantes sobre todo además el tema de la transición en el caso de Chile parecido al caso de Holanda en el caso de Holanda es mucho más grande en el caso de Holanda el stock de ahorro versus el PGB es más de una vez el PGB en el caso de Chile es entre 50 dependiendo de los retiros entre 50 y 70% del PGB esos números son muy grandes entonces hay que hacer con mucho cuidado la transición la transición no solo hay que hacerla en forma cuidadosa desde el punto de vista del sistema de aportes y quien administra estos sistemas sino que con respecto al stock cuando el stock de ahorro acumulado bajo ciertas reglas y en cierto ecosistema representa prácticamente una vez el producto geográfico bruto de un país esa transición hay que hacerla extremadamente cuidadosa y vimos los efectos de una no una transición pero de un shock externo como dice David de un suicidio como fueron los retiros el impacto que esos retiros tienen sobre el mercado de capitales y no como el mercado de capitales como una entelequia sino que el mercado de capitales como el ecosistema que permite que las personas puedan comprar una casa con un crédito hipotecario a UF más uno y hoy día esas tasas son varias veces más altas de lo que eran antes de los retiros la capacidad de las medianas y pequeñas empresas de financiarse la capacidad de las empresas chilenas de salir a a invertir afuera y hacer crecer esas empresas y eso al final es que los trabajadores chilenos sean socios de esas empresas tal como son socios de Apple o de Amazon son socios también de las empresas chilenas entonces ese el hecho de que de que se altere la naturaleza de el proceso este de ahorrar para tener una riqueza más grande en el futuro para poder pensionarse mejor es un es un proceso que es muy delicado muy delicado y que tener mucho cuidado en la en la transición muchas gracias José Luis muchas gracias Jaime por tu reflexión en beneficio del tiempo van a quedar muchas dudas seguramente pero estamos pasados 15 minutos así que agradezco la asistencia también a las personas que están de manera online si tienen preguntas puntuales me podrían enviar al correo y yo se las transmito al al expositor en la reunión que tendremos también de almuerzo simplemente muchas gracias por la asistencia muy buen expositor muy buenos comentaristas así que cualquier evento futuro la universidad también lo va a estar invitando a las personas que se conectaron y que están presentes gracias 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 por ver el video.